Canta con Ani y Ben Ani, Ben y Mango Ani, Ben y Mango Ani, Ben y Mango Veamos qué aventura tienen hoy Veamos qué aventura tienen hoy Despacito, Capitán Mango Podemos atracar aquí mismo Y mira dónde estamos En Santa Bárbara, California ¡Hey! Estoy escuchando ladridos Un montón, pero no son ladridos de perro ¿Qué acento más extraño? Y además parece que quieren peces No es extraño para nada Mira, Ben Los ladridos provienen de las pocas del puerto Puedes verlas a lo largo de toda Santa Bárbara Y las islas del canal ¡Buen trabajo, Capitán Mango! ¿Quién tiene hambre? Nosotros ¡Hey, chicos! ¡Espérenme! ¡Me encanta el pescado fresco! ¡Mira! El chef le preparó a Mango su banana Como si fuera una banana con forma de pez ¿Qué es lo que ha dicho, Ben? Tiene un acento muy fuerte Pero creo que se llama Dave Y quiere mi pescado ¡Ruf! 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 Le he dicho que no puede comerse mi pescado ¡Ey! ¡Te dije que no podías comer mi pescado! A lo mejor con tu acento Se creyó que podía comerse tu pescado Puede ser Ladrar es un idioma muy complicado Si quieres, puedo compartir mi comida contigo Tengo más de lo que puedo comer Genial Tiene una pinta espectacular ¿Dónde está Mango? ¡No lo sé! Vayamos a buscarle después de comer ¡Ruf! 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 ¡Oh! Podemos ir ahora ¡Que la comida se ha terminado! ¡Ruf! ¡Ruf! ¿Qué le dijiste, Ben? Le dije que esperaba que hubiera disfrutado nuestro almuerzo ¡No lo veo por ninguna parte! Espero que no se haya metido en problemas ¡Wow! ¡Un monstruo marino! ¡No! ¡No es un monstruo marino! ¡Es un mono marino! ¿Son esas estrellas marinas tus nuevas amigas, Mango? Muy bien Pero queremos llegar al final del muelle Y... ¡Oh, oh! ¡Ellas no te quieren soltar! Permíteme a mí ¿Qué les dijiste, Ben? A veces no es lo que dices Es como lo dices ¡Oh, madre mía! ¿Qué es eso? ¡Es un pelícano! No tenía ni idea de que fueran tan grandes Solo los había visto en libros Creo que tiene hambre Mira, hay un puesto vendiendo pescaditos para los pelícanos Voy por algunos Dice que se llama Sandra Oh, apuesto a que te gusta esto ¡Tú comes más que Ben! No, él come lo que yo como Y lo que un pelícano come ¿A dónde ha ido, Mango, ahora? Solo tú podrías dar de comer a un pelícano así ¡Oh, miren! Se ve la isla de Anacapa La isla de los delfines azules Ese es el libro que te encanta La isla de los delfines azules ¡Así es! Lo habré leído una docena de veces Es la historia de una chica que vive sola en la isla Y sus únicos amigos son los animales de la isla Como los delfines o las focas Ya sea porque te gusta Porque Mango y yo somos tus amigos ¡Exacto! ¡He pescado un pez! ¡No! ¡Dave lo pescó! ¡Ya no más, Dave! ¡Ese es mi pescado! ¡No, Ben! ¡Es el océano! ¡Puede ser peligroso! ¡Devuélame mi almuerzo, Dave! ¡Oh, no! ¡Espera, Dave! ¡Ya voy! ¡Dave está atrapado en una red para pescar! ¡Tenemos que ayudar a Ben a rescatarlo! ¡Vamos, Mango! ¡Necesitamos el barco! ¡Necesitamos el barco! ¡No! 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 ¡Pescado y banana para los héroes! ¡Oh, qué hambre! ¡Y qué ganas de comer esto! ¡Oh, David! ¡No ha sido nada! Quiero que nos quedemos con esta concha como recuerdo de este viaje sin olvidarle. Un agradecimiento enfocado hacia ti. ¡Hey! Yo soy el que hace los chistes malos aquí. ¡Mango dice que estamos cerca! ¡Guau! ¡Aquí es! ¡La Playa Ellis! ¡Qué bonito! ¡Y somos los únicos aquí! Pensé que habría más gente. O perros. O monos de la jungla. No hay monos en las junglas australianas, Mango. Los monos en Australia son como tú. Turistas. No hay gente, ni perros, ni monos. Un poco raro para una playa tan bonita como esta. ¡Yu-hu! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Madre mía! ¿Qué está saliendo de la jungla? Solo sé que no es un mono. Pero suena grande. ¡A surfar! ¡Cuidado! Voy a agarrar una ola y no voy a bajarme nunca. ¡Un canguro! ¡Un canguro surfista! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Mango quiere saber qué va a hacer con la ola si la agarra! ¡Eso! ¡No perdáis ojo! ¡Estoy navegando una grande! ¡Koofy Foot! ¡En surfing, Goofy Foot es tu pie derecho! ¡Guau! ¡Es muy buena! ¡Nadie cuelga diez como la surfera Sam! ¡Guau! ¡Es hora de salir! ¡Torre de control! ¡Me dispongo a aterrizar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, soy buenísima! ¿Qué? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Qué guay! ¿Qué pasa? ¡Soy Sam, Samantha, Ruth! ¿Quién eres tú? ¡Soy Annie! Este es mi perro Ben y él es Mando. ¡Eres muy buena surfista! ¡Gracias colega! ¿Pero dónde está todo el mundo hoy? ¡Nosotros somos todo el mundo hoy! ¡Guau! ¡Es una bandera con un tiburón! ¡Eso explica todo! ¡No se puede surfear cuando hay tiburones! ¡Sí! ¡Ahí está! Merodeando como si esperara su almuerzo. ¡Hablando de almuerzo! ¡Me acompaña! ¿A dónde quieres ir? ¡Oh, Ben! ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Es lo más gracioso que he oído nunca! ¡Muy buena colega! ¿A dónde quieres ir? ¡Me cae bien! ¡Se ríe de mis chistes! Bueno, yo no voy a ningún lado, pero este sándwich sí. ¡Un pedazo para cada uno! Mi sueño es surfear en todas las mejores playas del mundo. ¿Y qué te lo impide? Mira la de agua que tengo que recorrer y no sé volar. Y no puedo montar en barco. ¿Por qué no? Es muy caro viajar por el mundo. Soy un canguro. No tenemos dinero. ¿Pero qué es eso? Es mi Diyari-Doo. ¡Escuchen! ¡Gracias, muchas gracias! Parece que somos los únicos a los que les gusta tu música. ¡Oh, no! ¡El tiburón! El tiburón nunca se va a marchar. Debe tener hambre. Si le damos algo de comer, puede que se vaya. ¿Creen que este atún le gustará? Si a él no le gusta, a mí sí. ¡Es muy grande! ¿Cómo se lo podemos hacer llegar? No se lo podemos mandar en la tabla de surf. Es mala idea. Necesitamos que se lo lleve por el mar tan lejos de la playa como sea posible. ¿Qué tal un tirachinas? ¿Hay alguna cosa que no tengas en tu bolsa? Bueno, creo que no tengo repelente de tiburones. ¡Ajá! ¡Ajá! Un poco a la izquierda. Un poco más. Pon el atún. ¡Atún va! ¡Qué bueno! ¡En el blanco! O mejor dicho, en el tiburón blanco, supongo. Lo sería si fuera un tiburón. Pero no lo es. ¿Qué? ¿Y qué me dices de la aleta? Tanto el tiburón como el delfín tienen aletas en la espalda, pero deben fijarse en la cola. El tiburón tiene la cola arriba y abajo, pero el delfín la tiene plana. El que puso la bandera de tiburón cometió el mismo error que nosotros. ¿Puedes entenderle, Ben? ¡Claro! Se llama Dan. Es tu fan, Sam. Un fan de Sam. El nada está aquí solo para verte surfear. Yo tengo fans. Dan dice que viaja alrededor del mundo para ver a buenos surfistas. Es el sueño de Sam. Surfear alrededor del mundo. Dan dice que ahora se va a Hawái y quiere saber si quieres ir con él. ¿En serio? ¡Vamos, Dan! Gracias, colega. Han sido muy buena compañía. Quiero que os quedéis el DJ y tú te recuerdo. Adiós, Sam. Adiós, Dan. Buena suerte en Hawái. Bueno, al final todo salió perfecto. ¿Te refieres al plan de Dan, fan de Sam? Oh, Ben. Mal chiste. Oye, Sam se reía de todos mis chistes. Acabo de perder a Sam, el fan de Ben, por Dan, el fan de Sam. Estoy de acuerdo, Mango. ¡Oh, ja, 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 ja! ¿Qué es eso, Capitán Mango? ¿Una ballena? ¿Un tiburón? ¡Una botella! ¡Con un mensaje en el interior! ¿Lo puedes agarrar, Ben? ¡Lo agarré! Siempre he querido encontrar una botella con un mensaje en su interior. ¡Qué misterioso! ¡Oh, miren! ¡No es un mensaje! ¡Es el mapa de un tesoro! ¡Ey, ahí! ¿No serán esas islas las del mapa? ¡Seguro que sí! ¡Llévenos a la isla del tesoro, Capitán Mango! ¡Ah, ah! Comencemos en ese roble. Está justamente aquí en el mapa. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Según el mapa, estamos llegando al final del camino. ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Y estamos aquí! ¡Ya estoy aquí! ¿Capitán John? ¡Annie! ¡Ben! ¡Mango! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Estás disfrutando ahora que no eres un fantasma? Sí, ahora soy un cazador de tesoros. He surcado los siete mares en busca de tesoros de piratas. ¡Guau! ¿Y qué tesoros has encontrado? Bueno, en realidad estoy en busca de mi primer tesoro. Encontré la mitad de un mapa en una botella. ¡Igual que nosotros! Bien, así que tenemos dos partes del mapa, pero no está entero. Entonces, es que nos falta la parte de la mitad del mapa. ¡Ajá, ajá, ajá! Creo que Mango ha encontrado algo importante. ¡Alguien talló algo en el árbol! Esto fue tallado por el capitán Tom Dom Chapman. Él fue un famoso pirata que cruzó los mares hace cientos de años. Todos los capitanes sabemos quién es. Después de años cruzando los mares, yo, capitán Tom Dom Chapman, he escondido mi más valioso tesoro en esta isla. ¡Aaah! ¡Oh, chico! Por fin voy a poder excavar sin tener a nadie diciéndome que estoy estropeando sus flores. Parece que aquí no hay ningún tesoro, Capitán John. Intentemos entonces excavar detrás del árbol. ¡Ajá, ajá! Buena pregunta. Mango quiere saber cómo vamos a salir de este agujero. La verdad es que no pensé en este pequeño detalle. Estaba demasiado concentrado con el tesoro. ¡Puedo subirme a tus hombros, Capitán! Entonces Ben se subirá a los míos y Mango podrá trepar hacia afuera. ¡Arriba, Annie! ¡Ahora te toca a ti, Ben! ¡Hace falta cortarse esas uñas, Ben! Lo siento, Capitán John. ¿Es tu turno, Mango? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Ahora ata un extremo de la cuerda al árbol y lánzanos la otra parte a nosotros y así poder salir de aquí. Yo iré primero y así os podré ayudar a salir de aquí. ¡Ajá! ¡Lo conseguí! ¡Esperen un momento! ¡Les tengo! ¡Gracias, Capitán John! ¡La verdad es que hicimos un agujero muy hondo! ¡Ay, Annie! Creo que no hay ningún tesoro escondido aquí. A lo mejor alguien excavó antes. Nosotros los perros lo hacemos todo el rato con los huesos que escondemos. Es una cosa de perros. ¡Oh, miren! ¡Mango encontró la otra parte del mapa! Y la X señala lo alto de la montaña. El tesoro no está aquí. ¡Está ahí! ¡Más fuerte! ¡Té! ¡Lo encontramos! ¡Un botín real de pirata! Puede que contenga una fortuna en oro y diamantes. O un puñado de fotos y libros. ¿No parece un tesoro? Creo que te equivocas, Ben. Este es el mejor de todos los tesoros. Aquí está el Capitán Chandan encima del monstruo del lago Ness. Escuché que eran amigos. ¡Guau! Parece que también se le daba bien bailar. Uno de los mejores por lo que se ve en la foto. ¡Guau! Fue a miles de lugares. E hizo multitud de cosas. Estuvo con la sirena en Atlantis. Nosotros hemos estado ahí. Debía de ser difícil hacer esa foto debajo del agua. ¡Ja, ja, ja! Esta debe ser la foto del Capitán Chapman y su tripulación. Este es un tesoro fantástico. Mucho mejor que oro y diamantes, porque se trata de todo lo que él más amaba. No podemos llevarnos esto. Esto solo puede pertenecer al Capitán Chapman. Bueno, hoy no nos hicimos ricos, Annie. Pero encontramos un tesoro pirata. Quédate con el mapa como recuerdo de este día, Annie. ¡Hasta pronto, Capitán John! ¡Esperamos verte muy pronto! ¡Hey, Annie! ¿Sabes por qué le echaron tierra en los ojos a un pirata? ¡Ay, no sé si quiero saber, pero a ver! ¿Por qué le echaron tierra en los ojos? ¡Porque gritó, ¡TIERRA A LA VISTA! ¡Oh, Ben! ¡Qué mal chiste! ¿Cierto? Bueno, Mango está muy contento. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Este es el Higo Kudani, Parque Mono de Japón. Para ti, los parques de perros. Para mí, los de atracciones. A los monos, los parques de monos. ¡Ah, ah, 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 ah! Mango pregunta que si este es un parque de monos, ¿dónde están los monos? ¡Aún no he visto ninguno! Eso es porque es invierno y los monos están allí. He leído acerca de esto y es fascinante. ¡Pues a mí no me gusta el vapor! ¿Son aguas termales? ¡Ah, ah, ah! ¡No te apures, Mango! ¡Aquí hay monos! ¡Miren el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uca! Todos los monos de las nieves vienen a las aguas termales para calentarse en el invierno. ¿Te vas a meter con los otros monos? ¡Oh, ah! ¡Uca, uca! Esto parece serio, Ben. ¿Estará Mango en apuros? No realmente. El mono grande es nievemónico. El mono jefe dice que Mango tiene que demostrar que merece sentarse en las aguas termales. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Él quiere que gane algo que se llama zumo? ¿Qué es eso? ¡Sumo! ¡Oh, qué bueno! ¡Mango, vas a aprender zumo! ¡Me encanta el zumo! ¡Lo veo en la tele con mi abuela! ¡Ah, ah! ¡Mango y yo queremos saber algo que es zumo! ¡Eso es zumo! Es una lucha tradicional japonesa. ¡Ganas si sacas a tu rival del círculo! O si le haces tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean las plantas de sus pies. Y todos los luchadores se respetan tanto si ganan como si pierden. ¡Vamos! ¡Tienes que estar preparado para tu combate! ¡Tienes que aprender cómo luchar! Creo que Mango se está helando porque solo trae puesto ese pañal. ¡No es un pañal! ¡Es un mawashi! ¡Un cinturón de zumo! ¡Y le vamos a calentar ahora mismo! ¡Ahora, haz lo que yo hago! ¡Vamos a hacer un ejercicio que se llama Shiko! ¡Te ayuda con el equilibrio! ¡Wow! ¡Esto está calentando a Mango muy bien! ¡Oh, no! Vale, vamos a intentar un poco de Butsukari Geiko. Son ejercicios que te ayudan a fortalecerte para tener la fuerza necesaria para echar a tu rival del círculo. ¡Mango, intenta empujar a Ben! ¿Qué tal lo estamos haciendo? Creo que vamos a hacerlo al revés. Ben, empuja tú a Mango para que aprenda a detenerte. ¡Vale! ¿El esquí es parte del zumo? ¡Pues ahora lo es! ¡Guau! ¡Mira cómo va! Regresar montaña arriba será bueno para sus piernas. ¡Qué guapa, Ani! ¡Me encanta este kimono! Y quiero ser Gyoji, el árbitro. Mi hegemónico está impresionado de cuánto sabes acerca del zumo. Por cierto, Mango quiere que le llamen Mangoshima. Es un nuevo nombre de zumo. ¡Vamos a empezar! ¡El que gane dos de tres combates gana! ¡Listos! ¡Empiezo! ¡El ganador del primer combate! ¡Nieve Mónico! ¡Ga! ¡Ca! ¡Lo puedes hacer, Mango! ¡Quedan dos combates! ¡Se listo! ¡Se inteligente! ¡Se Mangoshima! ¡Combate 2! ¿Listos? ¡Luchen! ¡El ganador del combate 2 es... ¡Mangoshima! ¡Uno más, Mangoshima! ¡Si ganas este, has ganado! ¡Y podrás meterte en las aguas termales! ¡Combate 3! ¿Listos? ¡Luchen! ¡Mangoshima está haciendo un buen trabajo! ¡Sí! ¡Y Nieve Mónico es dos veces su tamaño! ¡Yo soy su entrenador! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nieve Mónico ha ganado! ¿No estás triste, Mangoshima? Creo que lo has hecho muy bien. ¡Ew, ca! ¡Ew, ca! ¡Ew, ca! ¿Qué ha dicho, Ben? ¡Qué bien! ¡Nieve Mónico quería que Mango probara que lo merecía y lo ha hecho! ¡No se trataba de ganar! ¡Se trataba de intentarlo lo mejor que pudiera! ¡Nieve Mónico dice que eres un árbitro genial y quiere que te quedes el abanico para recordarte! ¡Oh, muchas gracias, Honorable Nieve Mónico! ¡U, ca! ¡U, ca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡U, ca! ¿Nos unimos, Benoshima? ¿Por qué, Anikima? ¿Estamos en partes? ¡Ey, también conocen este chiste en Japón! ¡Los chistes malos son conocidos en todo el mundo, Ben! La gran muralla china mide 21,196.18 kilómetros o 13,170 millas de largo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, no vamos a recorrerla toda hoy, ¿verdad? ¡No, tontorrón! ¡Eso es imposible! Además, no toda la muralla continúa en pie. Esto es Mutianju. Es la parte mejor conservada de la muralla. Tiene 22 torres de control, como aquella construida sobre el muro. Discúlpteme. Sí, señor. ¿Puedo ayudarle? Pález es una chica muy inteligente. ¿Has visto una perla de este tamaño aproximadamente? Lo siento, pero no. Recordaría una perla así de grande si la hubiera visto. Soy Annie, y este es mi perro Ben y mi mono Mango. Yo soy Wu Qin, el mago imperial. Trabajo para el primer emperador de China, Qin Shi Huang. Encantado de conocerlos. Pero, Qin Shi Huang fue el emperador de China hace, hace, hace miles de años. ¿Cómo puedes continuar vivo? Soy un mago, un hechicelo, un chamán. Puedo hacerle un montón de trucos raros. Si eres tan buen mago, ¿cómo es que no puedes encontrar la perla que buscas? ¿Estás cuestionando el poder de Wu Qin? Yo hacer temblar la tierra, y que el cielo obedezca a mí cuando quiera. ¿Olvidaste el hechizo, verdad? Sí, tengo muchas cosas en la cabeza acumuladas desde hace miles de años. Algunas cosas se me olvidan en tanto caos. Todo lo que sé es que la perla está en algún lugar de la gran mulalla. Si supiera cómo huele la perla, tal vez pudiera encontrarla. ¿A qué huele tu perla? A aliento de dragón. No sé a qué huele el aliento de dragón. Creo que nunca podré olvidar eso. Yo tampoco. ¿Pero puedes encontrar mi perla? ¡Claro! Pero ya te digo que no está cerca de aquí. Mango quiere saber si siempre tienes un dragón contigo. Sí, es mi mascota. La perla es suya. Ya lo entiendo. Es como si yo perdiera mi pelota de tenis. Oh, entonces tenemos que encontrarla rápido. Todos sabemos cuánto te gusta tu pelota de tenis. Entonces apresurémonos. Entren en la oscuridad para hallar la luz al final del camino. Ya estamos aquí. ¡Guau! Esto fue más divertido que una montaña rusa. Y además, estamos en Sean. Aquí es donde se encuentra enterrado el emperador Qin Shi Huang. Vengan conmigo. ¿Puede que olvidara la perla en la cámara cicleta del emperador? ¡Es un soldado terracota! He leído todo sobre ellos. A miles de ellos los enterraron junto al emperador. Esto huele a maceta. Porque se trata del mismo material con el que se hacen las macetas. Esto es mucho más importante que una maceta, Annie. Ellos son los guardianes de la cámara cicleta del emperador. Buenos días, Qin Shi Huang. ¿En qué puedo ayudarte? Ninguno de mis amigos me va a creer esto. Mis amigos y yo estamos buscando la perla de mi dragón. ¿Serías tan amable dejarnos entrar en la cámara cicleta? Como usted desee, Qin Shi Huang. ¡Una cámara secreta! ¡Esto es muy guau! ¿Hueles la perla del dragón, Ben? ¡Ya voy, Mango! ¡Dame un segundo! ¡Estaba aquí, Annie! ¡Pero ya no! Piensa como un dragón, Ben. Si estuvieras jugando con la perla, ¿qué hubieras hecho al terminar de jugar? ¡Eso es fácil! Estaría sediento a si el que hubiera ido a beber y la pondría junto a mi agua. ¡Claro! ¿Cómo es que no pensé en eso? ¡Lápido! Tenemos un largo camino por delante. Estamos en Laolongtao, en el mal de Boai. Es el lugar favorito de mi dragón para beber. La gente construyó esta paleta del mulo y la bautizó como la cabeza del viejo dragón porque se parece a mi dragón cuando bebe agua. Entonces, la perla debe estar cerca. Apuesto a que la enterró para mantenerla a salvo mientras bebía agua. Es lo que yo haría. Creo que estoy oliendo algo que huele aliento de dragón. Creo que la encontré. ¡Ey! ¡Cuidado con la arena! ¡La encontré! Esta es la perla de mi dragón. Mira, nuestros amigos encontraron la perla. Dale las gracias. Muchísimas gracias, Annie, Benny y Mango. ¿Cómo puede compensarles este humilde mago? Bueno, estamos a miles de millas de donde comenzamos nuestro viaje. Si pudiéramos regresar... Eso está hecho. ¡Guau! ¡Guau! ¡Justo donde comenzamos! ¿Qué es esto? Es de Wuxin. Dice... Queridos amigos, acepten este regalo para que no se olviden nunca de este día. Vuestro amigo, Wuxin. ¡Es un soldado terracota! ¡No sé cómo podríamos olvidar a alguien tan increíble como Wuxin! ¡O el olor del aliento de su dragón! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! 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 Entonces, ¿qué opinan de cómo suena? ¡Es muy difícil cantar junto a la gaita! Creo que a Mango no le gusta mucho la gaita. ¡Mango! ¡No está viva! ¡Te ha golpeado sin querer la cabeza! ¡Es aquí! ¡Puedo oírlo! ¡Alla puede nacer! ¡Oh! ¡Es solo un mono luchando contra una gaita! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido al lago, Ness! ¡Gracias! ¡Soy Annie! ¡Esto es Ben! ¡Y ese es Mango! ¡Es un placer! ¿Visteis al monstruo del lago? ¡Esto es una gaita, Mango! ¡No! ¡No la hemos visto! ¿Tú la has visto? ¡Sí! ¡Pero necesito hacerle una foto! ¿Por qué necesitarás hacerle una foto? ¡Por esto! ¡Me escudo familiar! ¡Los Macangus! ¡Soy Angus Macangus! ¡El décimo! El resto de las familias escocesas se ríen de nosotros porque dicen que honoramos a monstruo imaginario. ¡Nosotros hemos conocido un montón de animales imaginarios! ¡Son reales y muy simpáticos! ¡Yo sé que el monstruo es real! ¡Y si puedo hacerle una foto, se dejarán de reír todos! Creo que vuestro mono quiere decirnos algo. ¡Es el monstruo del lago Ness! ¡Ya lo tengo! ¡Y yo a ti! ¡Guau! ¡El monstruo del lago Ness es muy tímido! Siempre hace lo mismo. Ness no quiere salir en las fotos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mango dice que le gustan los plátanos! ¡Plátanos! ¿Cómo pueden gustar en los plátanos a una serpiente gigante? ¿A quién no le gustan los plátanos? Uy, es verdad. Son deliciosas. Y seguramente el alimento perfecto. Tú solo quieres hacerle una foto, ¿no? No vas a cazarlo o hacerle algo malo, ¿verdad? Soy Macandus. ¿Cazar al monstruo? ¡Nunca! Nuestro clan juró defenderlos siempre. Por eso Ness está en nuestro escudo. ¡El agua es súper oscura! ¡No puedo ver nada! Es porque está lleno de turba. ¿Quién es turba? No. ¿Qué es la turba? La turba es un musgo, una planta oscura. Es por ello que el agua es tan oscura y no vemos a Nessie. Este es un buen sitio. He visto a Nessie jugar aquí afuera. ¡Tengo plátanos! ¡Aquí, Nessie, Nessie! ¡Tengo un delicioso plátano para ti! ¡Vamos! ¡Vamos, monstruo! ¿Es este el monstruo del lago Ness? ¡Hey! ¡Nessie está aquí! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Menudo flash cegador! ¡El muy listo volvió a escaparse! Bueno, nosotros también podemos ser listos. ¿Quién tiene una cuerda? Si con esta no la conseguimos, no sé qué podemos hacer. Es el plátano más delicioso de todo el manojo. ¡Sí! ¡Nessie! ¡Nessie! ¡Para! ¡Para! ¡Se ha vuelto loco por los plátanos! ¿Cómo lo paramos? ¡Capitán Mango, al rescate! ¿Estás segura de que Magno no quiere inflátalo? ¡Zonfían para la foto! ¡Dé patata, Nessie! Parece que Nessie no quiere aparecer en la foto, Angus. ¿Por qué? No quiero hacerle daño. ¡Tiene miedo a la cámara! ¡Mira sus ojos! Los ojos de Nessie son grandes para que pueda ver algo bajo las oscuras aguas. No está acostumbrado al flash. Puede que realmente el flash le moleste. Mi familia ha jurado protegerte. Si la cámara te molesta, no habrá más cámara. Pedro, si no puedo hacerte una foto, ¿me harías un favor? Pero bueno, ¿qué es lo que nos reúnen? ¿Qué quieren que veamos? ¡Han venido todas las familias! ¡Este viaje está siendo increíble! ¿Podéis escucharme, por favor? Os quiero agradecer a todos que hayáis venido. En nombre de las macánguses, quiero presentaros a este invitado especial. ¡El monstruo del lago no! ¡El monstruo del lago no! Gracias por el traje, Angus. Siempre me acordaré de ti y de Nessie cuando lo lleve. Yo siempre me acordaré de ti cuando vea un plátano. Aún nos marcháis, ¿verdad? Vamos a comenzar los juegos, lanzamiento de troncos, bailes tradicionales y el juego más esperado. ¡Lucha de gaitos! La arena está calentita. Me recuerda a la cama que tengo en casa. ¡Ah! ¡Despiértenme cuando aparezcan las tortugas! Puede que falte mucho para eso, Ben. No podemos saber cuándo nacerán exactamente. ¡Hay miles de huevos de tortuga en la arena debajo de nosotros! No te preocupes, Mango. Las mamás tortugas entierran los huevos bien profundo. No los lastimas. ¡Oh! ¡Si yo estuviera enterrado en esta arena! ¡Oh! ¡Nunca saldría! ¡Ah! ¡Solo dormiría! ¿Eres una tortuga? ¿Eh? Soy Guayan. No pareces una tortuga. ¡No soy una tortuga! ¡Soy un perro! ¡Oh! Encantado de conocerte. Ahora tengo que ir a buscar a mis hermanos. ¡Adiós! ¿Estabas soñando? ¡Annie! Creo que estuve durmiendo encima de un nido de tortugas. Porque creo que he incubado a una. ¡Una cáscara de huevo! ¡Ben! Encubaste a una tortuga. ¿Se ha metido en el océano? ¡No! Se fue por ahí. Me dijo que se llamaba Guayan y que estaba buscando a sus hermanos. ¡Sus hermanos aún no han nacido! ¡Él es el primero! Las tortugas verdes de mar están en peligro de extinción. Guayan es más valioso que un diamante. ¡Tenemos que alcanzarle! ¡Hey! ¡Espéranos! ¡No lo veo! ¡No sé dónde fue! ¡Tenemos que llevarlo al océano! ¡Mango quiere saber cómo sabes que Guayan fue la primera tortuga en nacer. ¡Esto es Bali! ¡El primogénito de cualquier familia balinesa se llama Guayan! ¡Mango ha encontrado sus huellas! ¡Y yo su olor! ¡Síganme! ¡Esto es un trabajo duro! ¡Tiene que haber un camino más rápido! ¡Y ahí está! ¡Ven! ¡Ven! ¡¿Por qué te paraste? ¡He perdido su olor y su rastro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta es la mejor manera de viajar! ¡Sigamos esa mototortuga! ¡Quiero decir, esa motocicleta! ¡Esta es la manera más rápida de encontrar a mi familia! ¡No puedo ver! ¡Bueno! ¡Un buen aterrizaje! ¡Guau! ¡Un espectáculo! ¡Comida! ¡Ahí está! ¡Vamos por él! ¡No podemos interrumpir la danza! ¡Eso está mal! ¡Es la danza de Pendet! ¡Es la danza que nos da la bienvenida a Bali! ¡Espera aquí, Ben! ¡Tengo una idea! ¡Tenemos que sacar a Wayan de esa vasija sin estropear la danza! ¡Mueve tus brazos así! ¡Deberíamos parecer cabezas de pájaros! ¿Qué estás haciendo? ¡Creo que sus pájaros tienen hambre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corwayan! ¡Ya voy! ¡Wayan! ¡Qué divertido! ¿Ahora qué? ¡Waygan! ¡Waygan! ¡Qué suave y qué calentito! Creo que me voy a echar una siesta. ¡Está en una gaviota! ¡Y así es como lo vamos a rescatar! ¿Estás lista, Annie? ¡Lista! ¡Dale, Capitán Mango! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo la gaviota! ¡Por ahí recto! ¡No podemos esperar a que aterrice! Las gaviotas pueden llegar a estar sobre el mar hasta por seis meses. ¡Más despacio! ¡Necesito bajar! ¡Wayen! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Annie! ¡Te voy a llevar con tus hermanos! ¡Genial! ¡Los he estado buscando por todas partes! ¡Vamos a aterrizar! ¡Eso sí que fue divertido! ¡Y esa fue la mejor forma de derribar un castillo que yo haya visto! ¡Wayen! ¡Mira! ¡Es tu familia! ¡Gracias por traerme aquí justo a tiempo! ¿Querrías esta cosa suave como recuerdo? ¡Una auténtica pluma de gaviota! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Te lo prometo! ¡Nunca te olvidaré! ¡Hey! ¡Espéreme! ¡Creo que le voy a echar de menos! ¡Claro! ¡Tú nunca incubaste a una tortuga antes, Ben! ¡Eres como su madre! ¿Sabes, Annie? ¡Esto es algo huevo para mí! ¡Oh! ¡Qué malo, Ben! ¿Lo pillas? ¡Es huevo! ¡Nuevo! ¡Yo incubé el huevo! ¡Es huevo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Dónde guardan los rinocerontes a sus bebés? ¡Los bebés de los rinocerontes se llaman crías! ¡Igual que los bebés de la mayoría de los animales! ¡Wow! Este es un lugar muy importante en Sudáfrica. Aquí cuidan a las crías de rinocerontes huérfanas. Huérfanos son los bebés que no tienen padres. ¡Oh! Aquí las crías están a salvo hasta que crezcan y puedan vivir en libertad. Solo quedan 5.000 rinocerontes negros en libertad. Cada uno es muy valioso para nosotros. Hola, me llamo Tao. Bienvenidos a nuestra guardería. Hola, Tao. Soy Annie. Él es Ben y este es Mango. ¡Hola! A Callo y a Calla le gusta Mango. Me gusta verlos contentos. Son nuestros nuevos huérfanos. Los encontré ayer. Dicen que no son huérfanos. ¿Tu perro puede entenderlo? Sí. Ben habla la mayoría de las lenguas de animales. Estaban jugando a escondidillas y... En fin, lo hicieron demasiado bien. Su madre no les pudo encontrar antes que Tao. Si aún está cerca, tenemos que encontrarla. Ben y yo podemos ir contigo. Ben es un gran rastreador. Con esta nariz, la encontramos en un tris. Puedo oler a su madre en ellos. Eso es excelente. Pero necesito que alguien cuide de Calla y Cago mientras estamos fuera. No te preocupes. Mango puede cuidarles. A ellos les gusta. ¿Estás seguro de que tienes edad para manejar? Si no hay carreteras, puedo manejar. Tú agárrate y trata de mantenerte seca. ¡Oh, oh! Aquí viene un... ¡Río enorme! ¡Río enorme! No se preocupen. El río no es profundo y solo es peligroso si nos paramos. ¿Y qué pasa si nos paramos? Eso pasa. ¡Cocodrilos! Creo que me quiero sentar aquí. ¡Oh, Ben el valiente! ¿Te quieres sentar conmigo? ¡Oh, Ben el valiente! La madre de Cago y Calla no sabe dónde están sus crías Seguro que está asustada y preocupada Lo sé, por eso tenemos que ir con mucho cuidado Los rinocerontes son muy tranquilos Pero tienen muy mala vista y muy buen olfato Te huelen antes de verte Si no saben lo que están oliendo, suelen creer que están en peligro Y pueden atacar para protegerse y proteger a sus crías ¡Hey! Creo que el abuelo Creo que está aquí Está oliendo a sus crías en Tao Cree que tú las tienes ¡Ani! Es que Tao sí que tiene a sus crías Pues llevémosla hacia ellas ¡Excelente idea, Ani! Y me encanta una persecución a través de los arbustos ¡Vamos, Mami! ¡Vamos a ver a tus pequeños! ¡No! 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 ¡ Eh, este cuerno está terriblemente cerca y no me refiero a un cuerno de chocolate ¿Es verdad que el cuerno de rinoceronte está hecho de pelo? Más o menos, su cuerno está hecho de queratina, que es la misma sustancia que hay en el pelo ¡Rápido, gira a la derecha! ¡Mira esto! ¡Qué tierno! Tierno sí, pero el mono le da un toque de raro ¡Ese es el trabajo de mango! Podéis volver cuando queráis para comer o beber, siempre seréis bienvenidos Y lo mismo a vosotros ¡Ha sido muy divertido! Y casi que no me quiero ir ¡Mango tampoco! ¡Oh! ¡Caya le ha dado a mango el lazo de cago como souvenir! Parece como si mango hubiera ganado la medalla del mejor cuidador de crías de rinoceronte ¡El nuevo campeón... ¡Mango! ¡Las joyas de la corona son impresionantes! ¡Me encanta la Torre de Londres! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mango, quítate eso! ¡Pertenece a Inglaterra! ¡Esa es una escalera para niños! ¡Es muy pequeña! ¡Fue construida hace casi mil años cuando la gente era más bajita! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Oyeron eso? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Estamos aquí! ¿Cómo podemos llegar hasta ti? ¡Empuja la piedra oscura! ¡Lo conseguí! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Anny! ¡Está oscuro! ¡Qué miedo! ¡Den dos palmadas! Desafortunadamente, yo no puedo dar palmadas ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a tu cuerpo? Es una buena pregunta Quizá tú y tus asustadizos animales puedan ayudarme a averiguarlo ¡Ey! ¡Conozco a este tío! Bueno, su cabeza ¡Es Frankenstein! ¡Es una estrella de cine! ¡Eres famoso! Por favor, llámenme Frank Y sí, soy famoso Famoso por ser un monstruo A la gente le da miedo los monstruos Especialmente los famosos Frank, ¿dónde está el resto de ti? Bueno, estoy casi seguro que está con Pookie, mi perro ¡Ey! ¡Tiene un perro! ¿También tienes un mono? No No hagas eso Pues básicamente, Pookie quería jugar a la pelota Y yo estaba cansado Y luego, desperté así Mi cuerpo está en algún lugar jugando a la pelota con Pookie Solo tenemos que encontrar a Pookie y encontraremos tu cuerpo Supongo que salió por su puertita para perros Pookie no es un chihuahua, ¿verdad? Los perros pequeños se quedan atrapados en mis pies ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que encontrar el cuerpo de Frank! Tenemos que darnos prisa Frank ya está a la cabeza ¿Lo pillas? ¡A la cabeza! ¡Una cabeza! A Ben le gusta decir chistes malos Lo sale muy bien Creo que tu mono está tratando de decirnos algo ¿Es una pierna? No es cualquier pierna Es mi pierna derecha Bueno, ahora puedo moverme mejor ¡Hey! Ahora tienes un pie para estar de pie Este chiste fue especialmente malo Buen trabajo, Ben ¡Vamos! Si hemos encontrado la pierna El resto de Frank no andará lejos ¡Hey! Pookie podría estar ahí Es nuestro cuarto de juegos ¡Madre mía! ¡Es gigante! Monstruo grande Perro grande Cuarto grande ¡Annie! Tiene los mismos juguetes que nosotros Pero en tamaño gigante ¿Por qué nunca había leído sobre Pookie y tú viviendo aquí? Solamente ustedes tres saben que estamos aquí No quisiera asustar a nadie Pookie y yo estamos aquí por el día Solo salimos por la noche cuando no hay nadie ¿No tienes amigos? ¿Pookie no tiene otros perros con quien correr? No, nada de amigos Y estoy seguro que a Pookie le encantaría tener un amigo o dos Bueno, está claro que Pookie no está aquí ¿Dónde vamos ahora? ¡Afuera! Chico, me encantaría poder cavar así ¿A dónde ha podido ir? A Hyde Park Es donde jugamos a la pelota por la noche Yo tampoco lo he encontrado Pronto saldrá el sol La gente verá a Pookie y se asustarán Ellos no saben lo bueno que es ¡Pookie! Yo también me alegro de verte Pookie Son como nosotros cuando jugamos No exactamente como nosotros Tenemos que irnos de aquí antes de que la gente venga a pasear en la mañana a sus perros Oh, Pookie quiere quedarse a jugar más Pues debería Y lo hará ¿Qué? La gente está llegando con sus perros ¡Estén listos! ¡Ahora! ¡Tira la bola, Frank! ¡Aaah! 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 ¿Gustaste eso? Ese perro es increíble No tiene miedo ¡Les encanta Pookie! ¡Les encanto yo! Nunca lo habría imaginado A la gente con perro le gusta la gente con perro No importa el tamaño ¿Y a quién no le gustan las estrellas de cine? Puki quiere darles algo para que siempre les recuerden Son sus primeros amigos Le prometemos que no seremos los únicos ¿Quieres jugar con los otros perros en el parque Puki? Creo que voy a unirme con ellos ¿Qué? ¿Estabas separado Ben? Me encanta ese chiste Y me encanta correr con los perros grandes ¡Espérame Puki! Es un buen día, Frank No podría estar más de acuerdo, Annie ¡Todo lo que veo es blanco! No te apures, Ben Casi estamos allí ¿Dónde está allí? ¡Allí! ¡Es aquí! ¡El Hotel de Hielo! ¡Oh! ¡Es el mayor fuerte de nieve del mundo! Solo que no es nieve ¡Todo está hecho de hielo! Hay más hoteles de hielo en Lapland, en Escandinavia, que en el resto del mundo ¡Hasta el timbre está hecho de hielo! ¡Bienvenidos al Hotel de Hielo! ¡Hasta mañana! Hay un montón de huéspedes hambrientos llamando al servicio de habitaciones Y por culpa de la avalancha, solo tenemos plátanos en la cocina ¡Podemos ayudarte! ¿Mmm? ¿Podemos? ¡Llévanos a la cocina! ¿Un monochef? ¡No sé, no sé! ¡Ah! ¡Oh! Nunca había probado la sopa fría de plátanos ¡Está buena! ¡Mango conoce miles recetas de plátanos! ¡Todas son buenísimas! ¿A quién no le gustan los plátanos? ¡No conozco a nadie que no le gusten! ¡Esto puede funcionar! ¿Servicio de habitaciones? ¡Sí! La especialidad de esta noche es la sopa de plátano ¡Los bingos de la 517 quieren dos cuencos de sopa de plátano! ¿Qué puedo decir? ¡Yo me echo a la espalda esta entrega! ¡Oh, Ben! ¡Qué mal chiste! ¡Qué Ben! ¿Servicio de habitaciones? ¡Ahora mismo, señor! Doble ración de sopa de plátano para Mr. Sticky Woo en la 420 Servicio de habitaciones ¿Quieren 10 raciones de sopa de plátano? ¡Enseguida se las llevamos! ¡Mango! ¡Cuidado con eso! ¡El suelo está hecho de hielo! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Guau! ¡Les encanta la sopa de plátano! ¡Tengo que contárselo a... ¡Mango! ¡Yo te pararé, Mango! ¡A Mr. Sticky Goo le encantó la sopa! ¡Nunca he visto a nadie comer tanta... ¡Mango, Ben! ¡Está fuera de control! ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Voy detrás de ti! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Los plátanos nos salvaron! ¡Y ya están licuados para la sopa! ¡Menos mal que han vuelto! ¡Todo el mundo ha oído hablar de esta sopa y ahora todos la quieren! ¡Guau! ¡Eres un gran cocinero! ¿Cómo vamos a preparar todas estas raciones? ¡Solo somos cuatro! ¡Estamos en Suecia! ¿Por qué no hacemos un smogars board? ¿Qué es un smorgidor? Es un buffet sueco. Se pone toda la comida en una gran mesa y todo el mundo se puede servir lo que quiera. ¿Tenemos una mesa tan grande para tanta comida? ¡La tendremos en un minuto! ¡Recuerden! ¡Soy escultor de hielo! ¡Eso sirviera para un smogars board enorme! ¡Funcionará! ¡Bienvenidos al Hotel de Hielo y su magnífico buffet de plátanos en hielo! ¡Qué fantástica mesa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Gar de la sopa! ¡Nuestro primer plato! ¡Está buenísima! ¡Biena presentación! ¡Increíble! ¡Está deliciosa! ¡Espectacular! ¡Es lo que esperaba de un mono cocinero! ¡Mango está triunfando! ¡Es la hora del segundo plato! ¡Deslúmbrales, Ben! ¡Como segundo plato! ¡Perritas de plátano! ¿Estás listo, Ben? ¡A girar, Ani! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Qué ricos calientes de plátano! ¡Final palabras! ¿Están listos para el plato final? ¡El postre! ¡Damas y caballeros! ¡El Hotel de Hielo se enorgullece de presentar el postre! ¿Estás listo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Helado de plátano para todos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Este copo de nieve es para vosotros. No hay dos copos de nieve iguales. Todos son únicos. ¡Como tu mango! ¡Mango! ¡Ajá! ¡Lo hemos pasado genial, Sven! ¡Sí! ¡Y hemos dejado a todos muy emplatanados! ¡Oh, Ben! ¡Oh, muy mal chiste! ¡Muy mal chiste! ¡Oh, terrible! ¡Qué bárbaro! ¡Ajá! Gracias por ver el video. ¡Vuelve pronto con Annie y Ben!